Ahí es que comienza a llegar un sinnúmero de mensajes, yo hablando con mi amigo, yo le digo dame un segundo y cuando yo reviso, resulta que estaban todos estos mensajes que después ya yo imprimí, mensajes comprometedores, entonces yo entendía que ya yo no era suficiente hombre para la dama, ni la dama era suficiente mujer, o no era la mujer que Dios había diseñado para mí. La señora va a violencia de género y se hace una víctima, yo tengo hijos y tengo una familia por la cual responder, o sea, tú tienes ahí un fardo de papel o papeles a las autoridades pertinentes, que está sellado y recibido, me manda un mensaje, que esta es la parte que a mí me gustaría que todo el país escuche, porque ya esto va más allá de algo normal, aquí se está buscando hacerme un daño a como es lugar y un daño que quizás sea irreversible, que la señora decide que va a salir del país, mira yo voy a salir del país, te tienes que quedar con los niños, yo le digo, claro no hay ningún problema, la señora dura como tres meses por ahí, dos meses y pico, me dice a mí nuevamente que ella no puede recibir los niños porque ella se va a someter a una cirugía estética, pues yo me quedo con mis hijos y la señora va y me pone una denuncia por secuestro. Solano de los Santos, mejor conocido como Junior Solano, ha pasado un periplo nada agradable en un episodio que podríamos etiquetar como violencia de género a la inversa. Ya ha estado compartiendo su experiencia con otros colegas, pero ahora está acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal y vamos con él a extraer más allá de lo que ya se conoce hasta este punto de este caso. Solano, vamos a ver porque estoy un poquito confundido, Junior Solano o Solano, ¿cómo te decimos? Solano de los Santos, mi nombre es real, pero me conocen como Junior Solano realmente, bueno, estoy pasando por una situación realmente desagradable, una situación muy difícil en la cual yo aquí lo que estoy haciendo es un grito de auxilio, yo he tenido intervención, como tú decías, en otros medios de comunicación, porque yo lo que estoy pidiendo es un grito de auxilio, que esto llegue realmente a las autoridades que deben llegar, ya sea Miriam Germán, Jenny Berenice o Wilson Camacho, porque yo necesito que haya una intervención ya que esto se ha salido de control, o sea, yo estoy siendo víctima de una persecución atroz sin que haya una autoridad del Ministerio Público, que ponga un stop. Pero vamos desde la génesis para hacer contexto con este asunto, estamos hablando de una figura femenina que era tu pareja, entonces vamos desde el punto cero, arranca. Resulta bien el caso que en febrero del 2020 yo descubro unos mensajes de mi expareja realmente nada agradable y por ende yo decido recoger mi ropa y retirarme de la casa. Pero ¿cuál es la tesitura de esos mensajes? Esos mensajes son con varios hombres, entonces mensajes comprometedores, con varios hombres, mensajes comprometedores, entonces yo entendía que ya yo no era suficiente hombre para la dama, ni la dama era suficiente mujer o no era la mujer que Dios había diseñado para mí. ¿Qué pasa? Que al yo retirarme de la casa, la señora inteligentemente va a violencia de género y da su versión. Pero para tú retirarte de la casa, ¿tú tuviste que ponerla en evidencia? Oh, claro. Después que ya yo veo todo esto, yo me comunico con mi madre, le digo la situación que está pasando, mi madre me dice, ok, recoge tu ropa, ven para tu casa, no hables nada con ella, no le discutas, no le digas nada, tú solamente recoge tu ropa y ven. Yo recojo mi ropa, incluso mis hijos hacen lo mismo. ¿Esos hijos eran con ella o eran hijos? Esos son hijos que yo tengo con esa persona. ¿Con ella? Ajá, son hijos que yo tengo con ella. Entonces, cuando ellos me ven recogiendo, ellos también recogen su ropa. ¿Puede va? Yo le digo, voy a Santo Domingo, pero quédense aquí. Ah, no, no, nosotros vamos contigo. Y le digo, no, no, quédense, pero qué va, eso no valió. Ellos recogieron su ropa, igual. ¿La relación de tus hijos con la madre, cómo era? Bueno, era buena. Teníamos una relación, vamos a decir que bien, vamos a decir que bien. Habían hartas y bajas. Siempre yo corregía algo de mi expareja y es que ella es un poco impulsiva. No le importa si los niños estaban ahí, si no estaban. O sea, no había control en esa parte. Entonces, resulta bien el caso que cuando yo me voy, la señora me pregunta que yo me voy a inventar para irme de la casa. Como yo conozco su nivel de violencia. Sí, pero yo te tengo una preguntita. No sé si te la hicieron anteriormente. Cuando tú la pones en evidencia, ¿cuál es la reacción de ella en el momento? Para allá voy. En ese momento. Allá voy. O sea, no nos vamos al tema de los niños, no. Cuando la pones en evidencia con las conversaciones, que fue en privado, me imagino, ¿cuál es la reacción de ella? ¿Te pide disculpas? ¿Llorosa? ¿O te dice? ¿O te arma una excusa? ¿Eso no es lo que tú crees? ¿Cómo fue? A esa parte voy, Aneori. ¿Qué pasa? Como yo sabía que era una persona muy impulsiva y violenta, se pudiera decir. Yo, cuando me dice que qué me voy a inventar para irme de la casa, yo no les respondo hasta que yo estoy en el vehículo. Cuando ya yo estoy en el vehículo, fuera de la casa, yo le digo, ok, ¿tú quieres saber? Pregúntale a fulano, fulano, fulano y fulano. Entonces ella lo que me dice es, me bocea impropiedades y me dice que yo le estaba revisando el teléfono. O sea, ok, espérate, ahora me entero, y con esto quizás la audiencia, que tú le dices, yo me voy, pero tú no le explicas a ella en el momento por qué te vas. No, eso, yo haberle explicado a ella en el momento del por qué me iba, tú supiste que eso era un momento de violencia. Entonces yo lo que estaba era tratando de evitar ese problema. Ok. Entonces, después que yo estoy del lado de la calle, montado en el vehículo, entonces que yo le digo, ¿tú quieres saber por qué yo me voy? Pregúntale a fulano, fulano y fulano. Y ahí entonces ella me bocea impropiedades y me dice, ¿tú me estabas revisando el teléfono? Yo le dije, no, recuerda, tú me lo diste para hablar con un amigo que me había llamado porque mi teléfono estaba descargado, me llamó al teléfono de ella. Entonces ahí, mientras yo hablaba con mi amigo, comienzan a llegar un sinnúmero de mensajes muy consecutivos. Eso llamó mi atención y yo reviso. Y cuando yo miro es que me doy cuenta del desastre que había ahí. Sí, entonces ya yo me voy. Cuando, eso fue en el 2020, pero cuando ella te pasó el teléfono, ¿tú no recuerdas ningún detalle? O sea, ¿tú sientes que te lo pasó con naturalidad? Con mucha naturalidad, porque ella me lo pasa y se va para la cocina. Ok. Porque mi amigo me llamaba, me dice, mira, te llamo fulano. Y yo agarro, oh, ¿cómo está? Estamos hablando. Yo estaba en un balcón. Entonces ahí es que comienza a llegar un sinnúmero de mensajes. Yo hablando con mi amigo, yo le digo, dame un segundo. Y cuando yo reviso, resulta que estaban todos estos mensajes que después ya yo imprimí. ¿Cómo tú pudiste lograr imprimir esos mensajes? Yo, cuando ya yo veo todo, yo lo que hago es que me haga un envío a mi teléfono. De todos los mensajes, yo lo que hago es que lo envío a mi teléfono y borro el enviado. Borré el enviado a mi teléfono, pero ya yo lo tenía todo en mi teléfono. Entonces lo que hago es que lo imprimí todos. Mensajes por mensaje. Tú tienes ahí un un fardo de papel o papeles de dos pulgadas por los pulgadas y media. Yo no puedo creer que esos son todos los mensajes. No, 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 para nada, para nada. Ahí está todo el proceso por el cual yo estoy aquí. Pues te voy a decir que fue mínimo crimen y castigo o guerra y paz que se mandaron el mensaje. Pero amén, continúa. No, ahí está todo el motivo por el cual yo estoy aquí. Seguimos con que ella te acusa de revisar su teléfono. Exactamente. Tú le respondes. Yo me voy y le digo que si ella quería saber por qué yo me iba, que le preguntara a esas cinco personas con las cuales yo encontré los mensajes. Bien, y me fui. Al otro día, la señora va a violencia de género y se hace una víctima. Dice que su vida corre peligro, que ella teme por su vida, que yo la estoy siguiendo. Bueno, entonces cuando ya me citan a mí, me dicen que si yo sé por qué me están citando allá a violencia de género, yo le digo que no sé, pero que me imagino. Cuando entonces me comienzan a explicar, mira, aquí estuvo la señora fulana de tal, estuvo diciendo que su vida corre peligro, aquello, lo otro, que se siente atemorizado. Entonces yo le digo al fiscal, no, mira, yo no le voy a decir nada. Sea usted misma que revise la situación. Cuando la fiscal lee, comienza a mirar, sorprendida, al final de la revisión, lo que me dice es que me felicita por mi inteligencia emocional y por cómo maneje la situación. Porque un hombre de hoy en día que no maneja su inteligencia emocional quizás hubiera hecho un desastre. A lo que yo le contesté, que yo tengo hijos y tengo una familia por la cual responder. O sea, yo soy pro mujer, cabe resaltar, yo soy pro mujer, soy pro familia y totalmente en contra de la violencia. Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Entonces, por eso yo opté por eso. Cabe resaltar, número uno, y no se puede olvidar, que también tengo a Dios en mi corazón. Cuando tú eres una persona que crece en un Dios y que sabe que la justicia divina es la verdadera justicia, entonces muchas cosas como esta uno la deja pasar y que sea él que se encargue. ¿Cuántos hijos tienes con ella y cuántos años duró la relación? Yo tengo tres hijos con ella y nosotros duramos aproximadamente 12 años juntos. Nada, pasa esto. La señora al ver que no logró su objetivo, que el objetivo era que me llevaran a prisión, pero no logró su objetivo porque yo logré demostrar que le estaban mintiendo a las autoridades. Entonces, ella comienza a hacer su vida, yo haciendo mi vida por mi lado. ¿Con quién se quedan los niños? Los niños en ese momento se quedan con ella, porque ella llama a mi madre y le dice que si yo no le devuelvo los niños me va a meter preso y que esto, que aquello, que lo otro. Mi madre asustada, ya una señora mayor con problema de la presión. Entonces, yo le digo, no, 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 tranquila y me siento con mis hijos. Gracias a Dios tenemos una relación bien sana. Yo me siento con ellos y les explico, miren, ustedes tienen que ir con mamá para que todo vaya como en calma, para que no haya problema. Ustedes tranquilos, pórtense bien, hagan las cosas bien. Ella se queda con los niños en ese momento. Pues resulta y viene el caso que ya luego más adelante la señora se acerca y me dice a mí que mira, vamos a, yo cometí un error, yo creo que debemos hablar esto, aquello. Entonces yo le digo, no, mira, tú te equivocaste. O sea, ya como la madre de mis hijos y como la relación que fue, yo entiendo que hasta ahí estuvo bien, te respeto, pero tú en tu lado, yo en el mío. Pues eso fue un detonante para que se comenzara una persecución con mi persona. A raíz de eso, la señora comenzó a descuidar los niños, a llevarlo a casa de una amiga a las 12 del día y los recogía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que le decía que no me cogieran el teléfono, que no le dijeran dónde estaban, si no lo llevaba a la casa de una trabajadora, de la amiga, un sinnúmero de cosas atroz. Cuando mis hijos me comienzan a contar este tipo de cosas, yo lo que hago es que automáticamente, digo, no, espérate, esto hay que ponerle un freno y voy al tribunal de menores y hago una solicitud de guarda. Resulta, ahí viene el caso, que la solicitud de guarda no tiene respuesta. Esta solicitud yo la llevo el 15 de noviembre del 2021. La ponen como recibida 15 de noviembre del 2022 y le hacen un borrón que en derecho, eso es un problema, uno puede borrar cosas así. Todavía tú quieres borrar algo y tú le pasas una línea y vuelve y lo haces abajo. Entonces, me envían una solicitud de la señora en regulación de visita por encima de lo que ya yo había solicitado. Ya a partir de ahí se me enciende a mí el bombillo y me dice, no, espérate, aquí hay algo. Y le digo yo a la secretaria que qué pasa, porque yo tengo ahí una solicitud, que cómo es que por encima de mi solicitud me están haciendo una solicitud a nombre de la señora. A lo que la secretaria me responde que mi solicitud no llegó ante el juez porque hacía falta de una copia de la cédula de la señora. Eso, eso ni los hijos míos se lo creen. Pero bien, ¿qué hago yo? Yo, como ya eso me prende el bombillo de que, y yo sabiendo que la señora tenía una amiga en ese tribunal, entonces yo lo que hago es que hago, redacto un expediente, haciéndole una solicitud de revisión a las autoridades pertinentes. Aquí está sellado y recibido. Se comienza a hacer el proceso y yo aprovecho esto y voy a inspectoría. Aquí en Santo Domingo le hago a inspectoría saber cuál es la situación que está pasando en San Juan de la Maguana. Inspectoría comienza a revisar. ¿Qué pasa? Que la señora en ese trayecto decide que va a salir del país y me deja a los niños. Mira, yo voy a salir del país, te tienes que quedar con los niños. Yo le digo, claro, no hay ningún problema. Me quedo con mis hijos. La señora dura como tres meses por ahí, dos meses y pico. Y de allá para acá, cuando vuelve, me dice a mí nuevamente que ella no puede recibir los niños porque ella se va a someter a una cirugía estética y que eso va a tardar una recuperación aproximadamente de 40 días. Yo le digo, no, no hay ningún problema. Pues yo me quedo con mis hijos. De repente la señora se le mete que ella quiere los niños. Yo le digo, no, no hay ningún problema. Le mando los niños. Pero los niños regresan para atrás y me dicen, papá, pero mi mamá ni siquiera me puede cuidar. Mi mamá ahora no está mandando para el colegio con una amiga. No estamos siendo atendidos. Ella está en recuperación. Yo me quiero quedar aquí. Pues bien, se quedan los niños conmigo. Y la señora va y me pone una denuncia por secuestro. Que yo tengo mis hijos secuestrados. Yo le digo, pero ¿cómo secuestrados? Si yo tengo una certificación del tribunal de menores que avala que mis hijos yo lo tengo legalmente. Pues se abre un proceso y vamos ante un juez. Y el juez determina que ciertamente ahí no había ningún secuestro. El juez dice para que tú veas el nivel de maldad que para eso ser secuestro había que haber había tenía que haberse pedido una una recompensa. Entonces, el juez dice quizás si hubiese habido algo, debió ser una sustracción, pero tampoco lo hay. Pues la señora fue corriendo y me sometió por su tracción de menores. Bien, no hay ningún problema. Volvemos ante el juez. El juez nos regala un consejo a ambos. Nos dice, miren, por el bien de esos niños, traten de llevarse en paz, traten de llevar. Yo jurando que la señora iba a tomar aunque sea un 3 por ciento de ese excelente consejo que nos regaló ese juez. Pues en el proceso ella me metió tres demandas más. Me metió una de que por pensión no pagada de 480 mil pesos. ¿Qué pasa? Que yo no siquiera tenía pensión, pero yo voy y le demuestro a ese juez que iba a conocer esa parte. Que yo mantengo mis hijos con todo y del todo. Llámese comida, colegio, seguro, actividades extracurriculares como fútbol. Y todo lo que tuviera que ver con los gastos de los niños, incluso me voy a ir más allá. Todo lo que la señora le compraba en un colmado de la zona. Juntaba las facturas y al final de mes me las sumaba para que yo tuviera que devolverle el dinero. Cuando el juez ve todo esto, dice no, pero ese señor está manteniendo sus hijos con todo. ¿Qué hace la señora? La señora vuelve y apela el caso y lo conoce otra jueza. Y la otra jueza vuelve y falla a favor mío. Y se le dice a la señora, esto ni siquiera es una pensión alimentaria para niños. Esto es una pensión a glitén. Una pensión a glitén, no sé si tú sabes lo que es. Es una pensión de un acuerdo que se hace entre las parejas. El que esté trabajando al momento del divorcio le da una porción de dinero para que el otro sobreviva. Pues ella fue corriendo y me demandó por una pensión a glitén. No sé si tú vas contando, pero ya vamos por las seis. ¿Qué pasa? Yo vuelvo donde el fiscal le digo, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta persona? Porque esto no está bien. No pasa nada. ¿Qué pasa? Entonces me abre otro, otro expediente. Ahora vamos por el tribunal de menores. Ya me tiene dos campos abiertos. Me tiene un campo abierto por la, por la, por la, por la fiscalía civil. Eh, civil y me tiene otro campo abierto por el, por la fiscalía de menores. Va con esos documentos que ella me, me acusó de secuestro y le dice al procurador de niños y niñas que yo tengo mis hijos secuestrados, que no se lo dejo ver, que no sé qué, que aquello vuelve y se hace una víctima por allá. Pero mentira, que mis hijos yo se los mandaba todos los fines de semana y ella me lo mandaba para atrás. Entonces, este señor, no sé por qué razón, decide creerle a ella y no a mí. Y me manda a llenar mi casa. Y se llevan los niños, ya tú sabes, agarrándose y dando gritos. Que se supone que lo primero, dice la ley de niños y niñas, que lo primero que se debe salvaguardar es el bien superior del niño. Si tú ves, mis hijos ya tienen, van a cumplir 14 años. Yo tengo un par de gemelos que van a cumplir 14 años y tengo uno que va a cumplir 12. Si tú ves que unos niños a esa edad no quieren quedarse con una persona, ¿por qué tú no mandas mejor a una revisión? ¿Qué pasa? Que cuando se entra en el proceso, uno tiene que ir a hacer un estudio psicológico. Los niños, la pareja y los padres. Aquí está el estudio psicológico que me hicieron a mí, donde la profesional de la salud dice que yo estoy en todas mis facultades mentales para estar con mis hijos. Pues resulta y viene el caso que una noche, ella con uno de los niños, se va a Santo Domingo desde la mañana y deja el niño solo 14 horas aproximadamente. El niño llama a las 9 y media de la noche y me dice a mí que tiene miedo. Papá, tengo miedo, ven a buscarme porque estoy solo, que mi mamá se fue a hacer un favor a mi abuelo en Santo Domingo. Ven a buscarme que aquí están sonando cosas. Como yo sé cómo se debe proceder, yo lo que hago es que llamo a este procurador. Yo primero investigué el número del fiscal que estaba de turno, no me logré comunicar y llamo al procurador y le digo, mire, está pasando esta situación, mi hijo está solo, me dice desde la mañana para que procedamos de la forma correcta. Ahora, se supone que si a ti te dicen y tú estás salvaguardando el bien superior de un niño y a ti te dicen, tú siendo procuradora, te dicen, mire, ahí hay un niño solo, lo mínimo que tú deberías hacer es decir, ah, no, pues vamos a confirmar que lo que tú estás diciendo es verdad, vamos a chequear para allá. No, pues entonces el procurador lo que me dice a mí es que le dé el número a la madre. Yo le doy el número a la madre y la madre nuevamente vuelve y le miente. Le dice, no, yo lo que estoy en la farmacia. Cuando el procurador me llama y me dice, no, pero mire, usted parece que está equivocado, tiene una información equivocada porque su madre está en la farmacia. Entonces yo, dada la situación de que como a nosotros los hombres, lamentablemente, tengo que decirlo, no se nos cree en la justicia, no se nos cree nada de lo que decimos. Yo lo que hice fue que descargué una aplicación en mi teléfono, que cuando yo hablo por teléfono va grabando todo lo que yo hablo. Entonces yo lo que hago es que comparto el audio del niño diciendo que tiene miedo, que está solo, que lo vaya a buscar y eso. Cuando le mando el audio, ahí es que él me cree. Y entonces me dice, ok, yo la voy a citar para darle un consejo. Bien, ahí vamos bien. Pues la señora al otro día me manda un mensaje, que esta es la parte que a mí me gustaría que todo el país escuche, porque ya esto va más allá de algo normal. Aquí se está buscando hacerme un daño a como es lugar y un daño que quizás sea irreversible. La señora Neuri, al otro día, después de yo haberla descubierto ante el procurador de que había dejado el niño por tanto tiempo solo, me manda unos mensajes diciéndome que ya ella sabe cómo es que me va a joder, que ella me va a acusar a mí de que yo, escuchen en este país, de que yo había abusado sexualmente de mi hijo. Entonces, ¿qué hago yo? Capturo esto, porque yo sabía que automáticamente ya se diera cuenta de la magnitud de lo que me había escrito, lo iba a borrar. Efectivamente, dicho y hecho, lo borró, pero ya yo lo tenía capturado. Entonces, yo lo que hago es... ¿Lo tienes ahí? ¿Perdón? ¿Lo tienes ahí? Sí, yo lo tengo aquí, yo lo tengo acá. Ok, bueno, pero continúa, continúa ahí. Todo lo que yo te estoy diciendo, Neuri, yo quiero que tú sepas, lo sé por el país, que de todo lo que yo estoy diciendo, yo tengo pruebas acá. Y no solamente aquí, o sea, yo tengo pruebas, mi esposa tiene pruebas guardadas, mi madre tiene pruebas, tengo pruebas en mi trabajo, tengo pruebas hasta en el fondo de la tierra, por si acaso iba y se pierde en esta o le pasa algo. Pues bien, yo lo que hago es que le mando la información al procurador y le digo, mire, esta persona me está acusando, esto es una acusación grave, yo necesito que usted haga todos los procedimientos que haya que hacer, y nací, psicólogo, todo. Ok. El procurador me dice, ah, venga el viernes a las 11. Yo voy el viernes a que el procurador no te haga. Le escribo, mire, yo estoy por aquí porque es todo un tema importante, el procurador no me responde. Bien, ya tú estás mirando cómo van las cosas. Ya esto se está poniendo color de hormiga. ¿Qué pasa? Que después que van y me allanan la casa, pasa un mes y yo no veo mis hijos. Cuando mi abogado se comunica, yo me comunico con mi abogado y le digo, mira, ha pasado un mes, se supone que así como hicieron cumplir la ley para la señora, allanándome en mi casa, porque supuestamente había una sentencia no definitiva, que le daba la custodia momentánea a la señora. Entonces yo entiendo que también se deben respetar mis derechos y yo tengo que ver mis hijos. Pues mi abogado me dice, ok, mañana a tal hora vamos a poner el procurador. Cuando cogemos poner el procurador a Neuri, ya primero yo intenté comunicarme con él, pero ya no, ya no me podía comunicar. Entonces allá vamos, mi abogado y yo. Y cuando mi abogado le dice, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Porque se está respetando los derechos de la señora, pero no se le están respetando los derechos a él, porque se supone que él tiene como padre un derecho inalienable de ver a sus hijos y sus hijos tienen un derecho inalienable de ver a su padre. Pues entonces el procurador nos dice, no, lo que pasa es que nosotros llegamos a una conclusión, la madre, los niños y el procurador, llegaron a una conclusión de que supuestamente yo tenía problemas psicológicos, escúchame esto, problemas psicológicos y que por ende yo no podía ver mis hijos por seis meses. Esto uno lo dice hasta se ríe, porque los abusos que se cometen en esos pueblos, aprovechándose del poder que le otorga la ley, son de verdad aberrantes y lastimosos. Vuelvo y te repito, la profesional de la salud dice que yo estoy en todas las facultades para yo estar con mis hijos y el procurador, que no es psicólogo, dice que yo no estoy en mis facultades mentales. Entonces me dice a mí que fue lo que más me sorprendió y no vayas a decírselo a Olga Diná. No sé si tú sabes quién es Olga Diná. No vayas a decírselo a Olga Diná, porque ahora todo lo que pasa aquí tú se lo escribes a Olga Diná. Yo va amparándome en Olga Diná porque entiendo que está por encima de toda esa gente allá. Me dice porque Olga Diná lo sabe y estuvo de acuerdo. Y yo, pero ¿cómo así? Si las tres veces que yo visité a Olga Diná para explicarle y plantearle y mostrarle mi caso, Olga Diná no me pudo recibir. Entonces, si ella no conoce el caso, ¿cómo va a estar de acuerdo con esto? Entonces ya ahí yo estoy mirando que yo estoy luchando con una fuerza grande. Entonces, cuando mi abogado le dice, bueno, pues entonces usted me va a tener que dar copia de ese expediente donde usted dice que mi cliente no está en sus facultades mentales para para estar con sus hijos y que no lo va a poder ver por seis meses. ¿Qué pasa? Que con ese mismo expediente que me da el procurador gracias a Dios un medio de comunicación local se llama Las Calientes del Sur decide entrevistarme y yo lo que hago es que doy a conocer la violación que estaba cometiendo este procurador conmigo cuando él se ve ya expuesto ante el medio de comunicación ese medio de comunicación hace una transmisión se lo transmite entonces a Roberto Cavada y se hace el boom de la noticia. Me manda a los niños ese mismo día. ¿Quién los manda? ¿Ella o el procurador? El procurador ordena que ella me lo mande ese día pero los planes eran que yo no lo viera por seis meses y así los redacta el expediente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Entonces hace así y me manda manda una orden mira aquí está el mensaje donde yo te decía que se me acusa de abuso sexual. Ok, ok, ok. Manda una orden aquí está el expediente que él redacta si tú te fijas aquí donde dice copia ahorga de nada bien este es el expediente que redactan para decir que yo no estoy en facultades mentales entonces mandan una orden para que a mí se me dedique una supuesta terapia oye ahora ahora viene lo más fuerte yo decido cumplir yo digo mi abogado me dice oye tú no estás obligado ahí a esa terapia pero tú vas a ir porque le vamos a demostrar a ellos que tú no tienes ningún problema y que lo que te quieren es aplastar te quieren dañar y cogemos para allá vamos a la tú sabes de qué se trataba la terapia di que de hombre violento cuando vamos a la terapia o sea yo soy la víctima y la terapia que me está dando la facilitadora son todas de hombre violento de la violencia del hombre de violencia violencia un día la facilitadora dice que si tú sabes tú tienes que algo que tú haces que te molesta y yo le digo con sinceridad venir aquí venir aquí porque yo me siento ultrajado siendo yo la víctima me ponen a tomar una terapia de hombre violento pero hoy otra cosa se supone que el tema se llama violencia de género pero todo lo que hay escrito es al hombre que va dirigido ahí no dice en ningún lugar violencia de género lo que dice es violencia del hombre a la mujer entonces en varias ocasiones yo le decía a la facilitadora yo entiendo que eso no debería estar escrito así ahí debería ser violencia de género o violencia intrafamiliar pero no violencia perdón no violencia del hombre todo el tiempo el hombre el hombre entonces yo sé que por ejemplo al igual que yo muchos hombres pasan por este mismo problema que son víctimas del sistema número uno y víctimas de muchas mujeres que si bien es cierto hay mujeres que le dan el uso correcto a este tipo de cosas que si son violentadas que si son maltratadas pero hay muchas mujeres como en mi caso que se aprovechan de este poder que le da la ley para hacer daño que es mi caso entonces resulta que no para aquí la cosa mi hijo se le han escapado cuatro veces a esa señora y para donde cogen cuando se escapan una vez cogieron a casa de un compañero esa persona me manda una nota de voz la primera vez me dice mira aquí está tu hijo que se apareció en mi trabajo con mi hijo que se escapó que que tiene un problema con su mamá que no sé qué yo te estoy llamando para que tú vengas los recojas que hago yo de nuevo apegándome a la ley llamo al tribunal de menores y pongo en conocimiento lo que está pasando la fiscal que está ahí me dice a mí no pues mira lo que vamos a hacer dile al padre donde él está que me lo traiga para hacer la entrega y eso porque hago yo yo así mismo como me lo dijo llamo al padre y le digo mira tú puedes hacer el favor de llevar al niño al tribunal de menores porque yo estoy teniendo un tema con su mamá la persona me dice no mira yo no puedo porque ahora mismo ya yo llegué a mi trabajo y no puedo salir y búscalo porque él estaba diciendo que tiene hambre pues vuelvo y llamo al tribunal de menores para poner en conocimiento la situación y resulta y viene el caso que no me logro comunicar pues voy a amparar a mi hijo y cuando yo estoy allá explicándole a la señora en la casa mire yo tengo una situación a ver si usted tiene a alguien que me lleve este niño al tribunal de menores oye mi hijo tengo yo que mandarlo con una gente que aparezca llega la madre hoy la madre se metió a esa casa si la desbarató pero cuál casa la casa donde se escapó el niño una casa ajena la madre la desbarató totalmente entonces después cogen al trabajo ella y la pareja de ella cogen al trabajo del padre como a intentar intimidarlo y después van a la casa de allá donde ellos desbarataron todo a decirle a la señora que cuáles fueron los daños para cubrirlo para que tú veas cómo es que son las cosas cuando una gente está maquiavélico cogen a decirle y todo eso que yo te estoy diciendo tengo audio tengo video tengo todo quien termina responsabilizándose de esos daños ok la señora en el audio que yo tengo la señora dice mira por ti yo voy a hacer eso así pero realmente fue un abuso entiende porque la señora sabe qué hace yo voy y me quere yo contra la señora en violencia de género o sea contra tú eres pareja ajá me quere yo contra ella por la violencia en género y resulta y viene el caso que en el momento se recibe todo y se levanta una orden de arresto pero como la señora tiene sus padrinos la orden de arresto nunca se ejecuta bien qué pasa que la fiscalía cita a toda la parte a todo el que estuvo involucrado en esa casa lo citaron a todos para que ellos declararan a ver quién hablaba la verdad quién mentía y esas personas fueron y declararon y después la psicóloga forense de la unidad de género evalúa a mi hijo y mi hijo le dice toda la verdad de lo que está pasando qué pasa que recientemente según el tribunal de menores según el tribunal de menores esa vez los niños se escaparon porque yo lo tenía persuadido qué pasa que ya yo digo no aquí prácticamente nada de lo que yo diga se me cree vienen los mismos niños los mismos niños y llaman al 911 después de eso para reportar que estaban solos de nuevo o sea la mamá no me lo manda a mí pero tampoco lo cuida se levanta un reporte yo voy a la policía y cuando vamos de nuevo al tribunal de menores para poner en conocimiento de esto lo que me dicen el tribunal de menores a mí o lo que quisieron entender era de que yo estaba persiguiendo esa persona que esa persona puede salir y hacer lo que le dé la gana yo no me opongo a nada de eso claro que no pero esos niños tienen su padre ahí por qué dejarlo solo y si tú ves que son ellos mismos que están dando la alerta de que lo están dejando solo de que lo están dejando sin cenar de que se están mal cuidando señores ya son demasiada alerta para una persona abrir los ojos pero no eso te demuestra una vez más que la señora está siendo protegida de ahí con esta nueva con esta nueva denuncia del 9-11 lo que hacemos nosotros es mi abogado y yo que concluimos que no volvíamos más por el tribunal de menores yo le dije así mismo yo por aquí responsablemente no vuelvo más mi abogado dijo lo mismo yo no vuelvo más por aquí nosotros aquí estamos viniendo a perder tiempo ahora lo que le pase a esos niños el tribunal de menores es responsable a Neuri o no me voy más lejos hace dos meses volvían y se le escaparon y fueron a parar allá a mi trabajo cuando yo lo veo dos de ellos cuando yo lo veo yo pienso que es que la misma madre lo llevó oh que ustedes hacen por aquí no que no escapamos que ya no aguantamos más ya no aguantamos más y yo Dios mío como ya no creo en el tribunal de menores ya perdí toda la credibilidad en la fiscalía porque tengo que aclarar en la fiscalía del tribunal de menores ya perdí toda la credibilidad que hago lo que hago es que llamo a mis abogados y le digo mira aquí tengo los niños nuevamente se escaparon por cuarta vez procedan entonces mis abogados llaman los abogados de la señora le cuentan lo que pasó y uno de los abogados de la señora va y retira a los niños allá en el trabajo hasta ahí vamos bien qué pasa que cuando yo creo que ya la historia va a terminar ahí siguen los problemas cuatro demandas más una de que por falsificación una por asociación de malhechores una por cobro en peso una por embargo por deuda no pagada una por embargo de las cuentas me embargaron mis cuentas ahí hay cinco y te he contado siete cuántas van ahí van ya doce doce verdad qué pasa que yo digo señor dios mío dame la paciencia ya yo de contar de respirar y contar diez pase a respirar y contar cien y han parado en el señor dándoles rodillas para que no me dejes caen tentaciones pero qué pasa que cada vez que estoy buscando la ayuda de quien se supone que debe salvaguardar mis derechos como ciudadano lo que me están dando la espalda entonces yo digo señores y qué es lo que van a esperar porque resulta bien el caso que recientemente me dice mi hijo papá yo te quiero decir que tenga cuidado porque te están vigilando yo escuché el novio de mi mamá diciendo que te tienen vigilado oh dos meses después digo con esto con esto que quede claro no estoy acusando a nadie porque no tengo prueba de ello pero quiero que se reconozca la situación dos meses después aparece el vehículo en el que yo andaba quemado pero ese mismo vehículo donde quiera que yo me paraba una goma vacía un rayón o sea y yo digo señor Jehová manténme limpio manténme sereno manténme bajo paz porque la zozobra de vida de persecución que yo estoy viviendo no es normal toda la gente que me rodea me dice yo te tengo en oración mi familia mis amigos gente que he conocido en el palacio de los mismos empleados me dicen te tenemos en oración porque es que cuando yo llego al palacio ya te lo vas a render me dicen y ahora de que te acusan entonces que pasa en este en este trayecto de cuatro años yo he perdido tiempo mi salud porque esto es desgastante dinero mis ahorros se fueron todos hay que pagarle a los abogados hay que pagarle a los abogados porque tú no puedes presentarte a un juez sin un abogado y eso que tengo que reconocer que tengo una estrella de abogado que decidió viendo mi situación como yo he caído que voy en picada decidió prácticamente adoptarme como un hijo y seguir representándome y esto seguir representándome aun cuando ya yo no tengo con que pagarle seguir representándome él dijo no es que lo que están haciendo contigo es un abuso entonces pasa y viene el caso que cuando me demandan a mí di que por cuando cuando apelan la pensión no pagada el procurador va como representación del ministerio público a representar a la señora y el procurador dijo que si yo contó esa prueba el procurador dijo que si que ciertamente yo le debía 480 mil pesos y que se rebajara lo que yo había pagado a ese dinero y que eso conllevaba una prisión de dos años pero todo eso viene a raíz de la denuncia que yo había hecho de la ineficiencia del trabajo que merezco yo como un ciudadano y que mereces tú como ciudadano que se nos respeten nuestros derechos entonces yo digo a Neurie que vamos a hacer por ejemplo ojo también con esto no acuso a nadie porque todavía los departamentos involucrados no me han dado una certificación de que ya podemos actuar directamente pero en todas las noticias por ejemplo esta noticia las otras noticias donde yo he ido van personas malintencionadas con cuentas falsas que ya de ahí la gente tiene que comenzar a medir porque mira como estoy yo yo estoy aquí dando las caras responsablemente y diciendo las cosas responsables van a todas esas noticias y de cuentas falsas entonces comienzan a decir oh no le hagan caso a ese tipo que ese tipo lo votaron de un banco por ladrón te robó 300 mil pesos en un banco yo quiero que ustedes sepan entiendo yo que el que le roba un banco 300 mil pesos lo primero es que va preso cierto lo segundo es que queda fichado no yo tengo una carta que yo salí por la puerta grande de esa institución bancaria y puedo caminar con la frente en alto que pasa que también ellos dicen ah no no le crean que ese tipo un delincuente tiene cuatro fichas por acoso sexual mira aquí esto es un papel de buena conducta que yo saque ayer por mis hijos porque yo si pienso en mis hijos si pienso en la salud mental de mis hijos esto es un papel de buena conducta que yo saque ayer también por la tranquilidad de mi madre y de mi familia aquí tú puedes ver que yo no le debo nada a la justicia yo soy una persona que siempre he caminado por la derecha entonces ya hay personas malintencionadas que como no me han podido hundir por un lado entonces están intentando hundirme por el otro allá quieren atropellar mi moral si quieren le pueden hacer fotos las personas que están mirando el programa de que yo soy una persona que no tengo cola que me pisa solano enrique de los santos cruz laboró en esta institución se expide la presente ok entonces ocupando posición de ok tú fuiste aquí aquí trabajaste más de cinco años más de cinco años sí sí en efecto entonces y aquí certificamos que el sistema de información no existen antecedentes penales a nombre de Solano Enrique de los santos etcétera etcétera ok sumémosle a eso a Neuri que también personas malintencionadas de cuentas falsas tienen a mi esposa en una zozobra de vida escribiéndole un sinnúmero de cosas ¿qué tiempo te tomó rehacer tu vida a nivel sentimental cuando rompes con ella en el 2020? un año y medio en un año y medio yo conocí otra persona maravillosa una súper esposa yo me estoy gastando que me regaló papá Dios y y gracias a Dios para suerte mía mi esposa es psicóloga clínica egresada de Boston University en Estados Unidos y y ha sido de mucha ayuda o sea su su conocimiento ha sido de mucha ayuda para mí porque ella me orienta me dice no mira no hagas caso a ese tipo de cosas relájate da lo mejor siempre no permitas que ese tipo de cosas te quite tu paz sigue dentro de tu de tu rumbo tú sabes quién tú eres tú sabes lo que tú has dado tú sabes quién fuiste como pareja sabes quién eres como padre y me ha ayudado bastante ¿cuál es el próximo paso de tus abogados? bueno todavía de las 14 demandas quedan 5 abiertas quedan 5 porque por ejemplo esta señora estábamos esperando el fallo de la guarda que tenía 3 meses en el tribunal de menores y resulta que fuimos mis abogados y yo fuimos la semana pasada al tribunal de menores a investigar qué había pasado entonces no comunicaron que la tú sabes que eso cuando está en el tribunal de menores pasa a fiscalía para que fiscalía dé sus puntos y luego fiscalía lo envía nuevamente al juez para que el juez falle entonces los 3 meses que se había tardado era en fiscalía que estaba el expediente entonces lo mandaron esos mismos días estamos esperando ese fallo la señora también me mandó en en partición de bienes que es otro caso que también en esas noticias que subimos también ellos van y dicen que a mí me mantenían que ese negocio me lo compró mi ex suegra y eso ustedes tenían un negocio en conjunto nosotros teníamos un negocio exactamente entonces yo voy a ya más adelante yo voy a desmentir todo eso porque yo todo eso lo compré con préstamos o sea a mí no me dieron nada yo todo lo he hecho a base de sacrificio yo soy un luchador el que me conoce a mí sabe que yo lo que soy un fajador que se levanta a las 5 de la mañana y todavía a las 9 de la noche está tirando el pleito para llevarle su comida a sus hijos porque si hay algo que yo puedo decir a boca llena es la responsabilidad que yo doy como padre entonces el próximo paso que yo quisiera de corazón te lo digo a Neuri y se lo digo a todo el país y al mundo entero si me está escuchando es que esto llegue que todo el que pueda sumarse a reproducir esta noticia para que esto llegue a la magistrada Miriam Germán y se tomen las medidas necesarias para que cese esta persecución atroz que no me deja dormir no me deja respirar no puedo ya no tengo dinero no tengo dinero porque todos mis ahorros se fueron a estos procesos que la la magistrada ponga un cierre a esto a estos abusos del ministerio público que me ayuden es un grito vuelvo y repito es un grito de auxilio todas estas veces que yo vengo a estos diferentes programas que agradezco a Neuri que me abras tu puerta y a todos los otros que me lo han abierto es un grito de auxilio para que ya se pare con esto señores porque ya lo que aquí falta es que a mí se me mate que mañana aparezca yo muerto por ahí porque ya 14 demandas eh violencia eh acoso o sea ya a mí el siguiente paso que falta es que yo aparezca muerto y ojo lo que voy a decir me decía un amigo abogado cuando yo venía para acá para donde me decía mira Junior tienes que cuidarte porque aquí hay personas involucradas que no son buenas yo le decía tranquilo que primero yo ando yo ando protegido por Dios es lo primero lo segundo es que yo nunca he usado droga ni la vendo entonces yo mañana no puedo aparecer y que tengo un kilo de droga que me encontraron con droga que estoy vendiendo las almas de fuego que he tenido han sido legales o sea que a mí nadie me puede venir a decir y que me encontraron un alma de fuego ilegal porque sabemos que en este país cuando quieren le alman un muñeco a cualquiera yo estoy viniendo aquí responsablemente y el día que cualquiera Miriam Germán Jenny Berenice Wilson Camacho quieran acercarse a mí para ver si lo que yo estoy diciendo corroborar que lo que yo estoy diciendo sea cierto o sea mentira las puertas están abiertas pero más allá me voy que fíjense de algo 14 demandas ya se han fallado la mayoría y los jueces han fallado a favor mío ¿por qué? porque yo llevo las pruebas yo no voy a hablar yo voy a demostrar que es una persecución que tienen conmigo entonces eso no es bueno a todas estas ella no te ha dicho bajo qué marco estas acciones pueden cesar no te ha dicho algo no digo una razón de ser sino por tal cosa o sea no ha dejado entrever qué es lo que en verdad persigue bueno de acuerdo a lo que dicen todas las demandas lo que ella persigue es que yo te bajo prisión porque sus peticiones en cada demanda es dos años de prisión cuatro años de prisión seis años de prisión diez millones de pesos cinco millones de pesos dos millones de pesos seiscientos mil pesos esas son las demandas que ella pide entonces desde ahí mira yo le contaba en otro programa que el mismo juez que te decía anteriormente que nos dio un excelente consejo le pregunta a la señora le dice dígame una cosa si yo llevo ese joven preso no primero le pregunto usted duerme bien y ella ya tú sabes su llanto y su grito le dijo no yo no duermo bien no puedo dormir no puedo conciliar el sueño y le dice el juez si yo meto ese joven preso usted dormiría bien y sabe lo que le dijo que sí sí yo podría comenzar a dormir en paz que no sé qué entonces el juez le dijo inteligentemente el juez lo que está chequeando a ver el nivel de maldad que hay el juez le dijo usted lo que es un egoísta porque usted no está pensando en sus hijos ni ha pensado en sus hijos en ningún momento usted lo que quiere hacerle un daño a ese caballero ¿qué pasa? que ahora cuando me cuando me vuelve y demanda su tracción de menores ¿sabe qué hizo el juez? declaró el caso inadmisible y este caso está inadmisible por falta de prueba porque llevó dos testigos uno de los testigos es su pareja actual que consta decir que esa es una relación prácticamente reciente en comparación con el tiempo que yo tengo con mis hijos y esa persona dice que me vio secuestrar mis hijos también una señora ahí que no sé quién es que nunca en mi vida la he visto no la he visto no he escuchado mencionar también como testigo de que me vio secuestrar mis hijos por suerte parece que la señora la orientaron y la señora nunca se apareció por ahí entonces ahora cuando fueron nuevamente a la demanda de que por sustracción de menores ya el jueves que lo mismo entonces que hizo declaró ese caso inadmisible por falta de prueba porque que ya están viendo los mismos jueces están viendo todo que una persecución que es lo mismo que pasó por ejemplo cuando me me demandó de que por pensión no pagada vuelve y apela por pensión no pagada y fallan las dos veces a favor mío porque le puedo demostrar que tengo todas mis cosas entonces ahora me está demandando de que por una pensión agliten cuatro años después que nos separamos me está demandando porque ella entiende que yo tengo que mantenerla de juro a Dios ella entiende que tiene que sacarme dinero a acomodar el lugar pero entonces recientemente me demanda de que por una pensión alimentaria para los niños cuando vamos allá donde el fiscal oye ya estamos en la número 13 le dice el fiscal que que cuánto es que ella solicita dice que 50 mil el fiscal lo que hizo fue ese río dice pero aquí ni los funcionarios pagan 50 mil pesos de pensión entonces viene y me demanda me mete otra demanda que fue la más reciente por violación al artículo 311 cuando yo siempre voy a googlear me gusta leer cuando voy a leerlo ah que eso es por violencia y yo violencia pero esta señora yo donde la veo si puedo irme a 10 kilómetros me voy ah pero cuando vamos allá que no que fue que se equivocan los abogados que no es violencia que es por una pensión alimentaria y yo manteniendo mis hijos con todo y de todo ahora la pregunta final actualmente cuál es el mecanismo que tú utilizas para hacerle llegar los recursos económicos a tus hijos yo compro todo por ejemplo antes yo le enviaba dinero pero los mismos niños me dijeron papá no envíes dinero porque ella no está haciendo la compra nosotros lo que estamos comiendo salami y salchicha todos los días entonces yo paré de enviar dinero y comencé a enviarle compras yo pago colegio pago seguro médico pago fútbol pago todas las actividades y le envío la compra entonces eso es lo que a mí me ha salvado el yo poder tener todos mis expedientes todos mis documentos bien organizados bien eh guardados es lo que me ha salvado hoy en día de yo no caer preso porque créeme créeme que si yo no tuviera todas mis cosas organizadas con esa persecución que yo tengo hace rato yo estuviera preso y preso siendo inocente que ahí en esa fortaleza hay un sinnúmero de hombres que están presos siendo inocentes y yo estuviera bailando en ese mismo juego por eso es que vuelvo y te repito yo de corazón pido que la doctora Miriam Germán mande una comisión a investigar y no di que no di que que vayan a preguntarle directamente no porque lógico ellos se van a defender que sea algo más minucioso como yo le decía a ellos cuando cuando el sistema quiere investigar a Neuri se investiga todo en este país Junior gracias por estar acá compartiendo este lamentable testimonio veo que te queda aún un camino por recorrer te te ha salvado el hecho de que has tratado de estar un paso adelante y nada cualquier situación que se dé pues no dudes en en ponernos al tanto y darle también cobertura a esto y ustedes gracias por llegar a la parte final de este yo no diría conversación diría más bien desahogo Junior Junior Solano como dices te llaman artísticamente en qué ámbito del arte te desarrollas bueno yo he participado en dos películas participé en un videoclip tu cara me parecía conocida videoclip dices también o sea tú eres actor yo soy actor yo soy actor como te digo participé en dos películas fui protagonista en una en la otra un papel secundario y también fui parte de un videoclip gracias a ti a Neuri de corazón muchas gracias a ti a todo el que me quiera abrir la puerta si yo tengo que andar este país entero a todo el que me quiera abrir la puerta se lo agradezco porque yo quiero ser la voz de todos esos hombres que hoy se encuentran pasando por esta misma situación de verdad te lo agradezco y créeme que me vale mucho el que tú me digas que si llegara a pasar otro evento igual que te pongan conocimiento porque ahora lo que yo voy a hacer es que cada vez que a mí me llegue una nueva demanda yo la voy a publicar y te la voy a comunicar para que tú vayas teniendo conocimiento de que siguen en lo mismo de que la persecución no para entonces a partir de ahora toda demanda que a mí me vuelva a llegar por encima de estas entonces yo la voy a hacer pública para que la gente sepa que yo no estoy hablando mentira que es una persecución atroz que me está llevando a mí vamos a decir a una pared contra la pared me está llevando a un abismo y eso no es bueno porque lo mucho Dios lo ve los abusos no son buenos bueno nunca lo son señores gracias por compartir con nosotros hasta el final nos mantenemos en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 1 2